Hola amigos, Diversión para Grandes y Chicos les traemos este fin de semana. El Maratillo de la Sinceridad y Goteras son obras del parecido dramaturgo José Martínez Queirolo, que la Carpa de la Luna pone en escena en Nanoteatro, dentro del festival en homenaje al Recordado Pipo. La presentación es este sábado en dos funciones, a las 19 horas 30 y 20 horas 30. La entrada es libre. Para los amantes del suspenso, les recomendamos confesiones de un psicópata. Obra que se presenta en la Sala La Bota del Malecón del Salado, que tiene como protagonista al actor Andrés Garzón. Un rumbo inesperado toma la vida de Manuel, sin pensarlo se convierte en un psicópata, del viernes 16 al domingo 18. Para los niños les contamos que este viernes 16 de marzo, se estrena la película Peter Rabbit, basada en los cuentos clásicos de Beatrix Potter, el filme mezcla acción real y animación para presentarnos las travesuras de un conejo rebelde y sus amigos, que viven en un jardín con deliciosos vegetales. La saga de Tomb Raider trae a la pantalla grande una nueva entrega, protagonizada por Alicia Vikander. El filme presenta a una Lara Croft que se esfuerza más allá de sus límites cuando descubre la localización en la que su padre desapareció sin dejar rastro. El estreno es este viernes 16.